por aquí ya otro episodio en los talleres de superiority tenemos esta modelo x la vamos a estar rapeando miren de negro brilloso la vamos a estar haciendo negro mate por ahí tenemos el cerantra que lo estuvimos trabajando ya está listo para entregar la diferencia que aquí este negro satinado y la modelo x la estaremos haciendo en negro mate es una modelo x 2022 miren la llave por última vez así que vamos a comenzar ah 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.